¡Suscríbete al canal! Como durante 10 meses para estudiar también como asistente de mandalín en Univai en la Escuela de Idiomas. Realmente asistente de idiomas es como ayudar a los profesores en la enseñanza de un idioma, de una clase, de un curso. Pero para mandalín, solo yo o una persona que venga de China, entonces tiene que ser como un docente, un profesor. Enseñar y también divulgar a los estudiantes la cultura china. Esta vez venimos como 20 estudiantes chinos de China en diferentes ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y todo. Vengo de Brasil para ser como asistente de portugués acá en la Universidad del Valle. Yo vengo de la Universidad Salesiana de San Paulo. Estoy acá pues para trabajar como asistente hasta el próximo semestre. Vamos a aprender un poquito sobre vocabulario de horas, días de semana, mes y un poco de rotina diaria. Bueno, básicamente yo tengo un plan de trabajo donde yo tengo la asistencia tanto para la parte de escrita, la parte pues, la parte de enseñar a la gente cómo escribir y también la práctica oral, que es lo más importante que son los clubes de conversación, donde yo muestro un poquito de la rutina diaria, de conocimientos de la cultura brasileña y un poquito de mi experiencia como brasileño. Primero les enseño ping-ing. Ping-ing es como un alfabeto latino para adaptar las pronunciaciones a los carteles. Sabemos que el español es solo, se necesita escribir con las letras latinas, pero para el chino mandarín es carteles. Es como para ustedes como una pintura. Mientras tanto les enseño a escribir un cartel con los lazos, poco a poco. Entonces les parecen así, no es tan rápido. Entonces está bien. En el mundo global, si uno habla más de una lengua, está como bien ubicado. Es más fácil de ubicarse. Porque la situación trabajo no es fácil. Es decir, en Europa ya no está tan fácil trabajar. Y si una persona sabe hablar más de un idioma, se puede estar a trabajar. Hay más oportunidades, es lo que yo quiero decir. Ahora que veo que cada vez vienen más estudiantes extranjeros a la Universidad del Valle, me parece muy interesante. Esto también es un proceso de intercambiar la cultura en diferentes partes del mundo. Es muy interesante.